Cuando estamos hablando de civismo, estamos hablando de cómo a través de la cultura cívica accedemos a un sistema de reglas que nos permite convivir con los demás. ¿Qué nos va a dar eso? Certidumbre, seguridad, posibilidad de confiar en el otro. Y nos lleva a una convivencia mucho más funcional, seguirá teniendo sus cuestiones, sus mínimas violencias, etc. Pero no es un caos. Creo que de alguna manera puedes, sobre todo cuando estamos hablando de grandes urbes, mantener cierto orden donde todos podemos tener acceso al espacio, derecho al espacio, movernos, respetarnos. Creo que ya nos da otro perfil de sociedad. El videojuego en su calidad de producción cultural necesariamente también participa en el ámbito de lo político. Lo político no ha entendido nada más como relación entre gobernados y gobernantes, sino también las relaciones horizontales y transversas y complejas que puedes tener en todos los espacios. Todas las relaciones humanas algo tienen de negociación política. Y creo que el videojuego es una manera de, primero, educar a la gente para jugar ese juego social y político, cultural. Y además, para llegar a acuerdos. Creo que es importante que el videojuego sepa, sepamos esa producción cultural, dónde está ubicada en todo este mapa de relaciones de los sistemas sociales, cómo juegan para él las relaciones políticas, las relaciones de poder, sean estas horizontales, verticales, complejas o transversas. Y de qué manera el videojuego puede incentivar o inhibir ciertos comportamientos que puedan resultar más benéficos para la población en general. Soy la doctora Blanca Estela López, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Si a ti te interesa el desarrollo y el diseño de juegos y videojuegos, como producciones culturales, te invito a que vengas estos días 16 y 17 de noviembre al simposio de juegos y política, aquí en el CCD, en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!